¡Posole mío! Mi amor, ¿qué es esa cantadera? ¿Puedo saber qué pasó? Que hoy fue un día muy productivo, mi amor, muy productivo, pero más bien dígame. ¿Cómo estuvo el maní por aquí? ¿Eh? ¿Si hubo pachanguita o no? Ay, pues pachanguita más o menos. ¿No? Mi amor, es que tú eres el alma de la fiesta y no estabas. Pero mi amor, yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que hicieron. Si hubo, ¿cómo se portó el abogado estrella? ¿Qué le hizo? Cuénteme, mi amor. ¿Qué me hizo? ¿Sí? A mí nada.